Bueno, y justamente también el amparo otorgado al secretario general de gobierno que respaldaba la designación de Javier Navarro como encargado del despacho ha sido revocado. Tú tienes información al respecto, te escuchamos. Kevin Recio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlas. Pues sí, alrededor de las 3.55 minutos se apersonó este abogado de Javier Navarro. Él tiene que ver o ha hecho asuntos propiamente de este secretario, este es Eduardo Cotra. Se presentó con una serie de documentos de un juzgado en materia de trabajo de la Ciudad de México. Él discutió con la corporación que está aquí, que es de fuerza institucional, que corresponde a seguridad pública. Señalaba a este abogado que él estaba todavía en tiempo, faltaban cinco minutos para que la oficialía de partes cerrara. De hecho, se cuento que había cuatro personas de la oficialía de partes dentro de esta oficina, pero no lo recibieron. Solamente apagaron el foco y se fueron a otra oficina alterna. Al ser las cuatro de la tarde, salen estos trabajadores del Congreso del Estado y el abogado, obviamente molesto, le reclama. Le dice que por qué no recibieron este escrito, que era muy importante para que los legisladores lo conocieran. Señalaba también que iba a traer a un notario público. Este notario nunca llegó, solamente amenazó con traerlo. Y de pronto llegó Norma Benítez, diputada local de Movimiento Ciudadano. Ella señaló que como es legisladora activa, debía dar fe y debía contar de lo que estaba presentando este abogado de Javier Navarro. Y decía que es importante que se respete el derecho de los abogados ciudadanos que se presenten en el Congreso para entregar la documentación de cualquier tipo, sin importar que el asunto sea político. Señalaba además que aunque el litigante, que no es actuario del juzgado citado, pues puede presentarse aquí y entregarlo. Y obviamente ya como para las 4.10, 4.15 de la tarde, este abogado de Javier Navarro pegó estas suspensiones y documentos en la ventana de la oficina de partes al no ser recibidos. Estos se mantienen ahí, el abogado se fue, no quitó a la entrevista y pues bueno, se cortó la verdad un poco hernético, por el trabajo de abogado. Y hasta este momento permanecen esos amparos y documentos pegados en la oficina de partes. Se perfila, se comentó, que en un par de horas quizás se reactive una sesión extraordinaria de pleno para ver asuntos que están por tratar. Kevin, si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que mencionaron. No, 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 para nada. ¿En representación de Navarro vino? Yo soy particular, así es correcto. ¿Y ella qué viene a dejar ahorita, señor? Bien, escuchábamos cómo pues, ya lo decías tú, se mantuvo muy hermético, no quiso dar más declaraciones. Por lo pronto, cinco minutos antes prácticamente le cierran las puertas. Gracias, Kevin, por la información y seguiremos atentos. Al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!